Y hoy día es jueves y la Sociedad Peruana de Psicoanálisis viene siempre ofreciéndonos la posibilidad de conversar con un especialista, una psicoanalista y está con nosotros Pierina Traverso. Pierina, hola, ¿cómo estás? Bien, y el tema es, ¿ayuda si le cuento a alguien lo que me pasa? ¿Es complicado? ¿Ayuda si a alguien le cuento lo que me pasa, Pierina? Yo creo que sí, que es, digamos, si uno tiene una red de soporte, tiene buenos amigos y necesita hablar de algunas cosas que te están molestando, preocupando, ¿por qué no? Yo creo que es bueno, digamos, que alguien te escuche. Creo también que hay que saber a quién escoger para, digamos, ser escuchado. Creo también que a veces el peligro está en que uno puede a veces sentirse que necesita hablar muchísimas cosas y no discriminar a quién le está contando las cosas y eso puede ser también un peligro, ¿no? Que cuentes a diestra siniestra y que la gente se sienta un poco invadida por ti también, ¿no? Entonces, hay que saber a quién escoger y qué se escoge y cuánto se escoge para conversar. Nosotros siempre pensamos que es muy importante desahogar nuestros sentimientos, desahogarlos, poder señalar si estamos tristes, si estamos contentos, pero tenemos que ser selectivos, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué beneficios? Supongamos que yo escojo la persona indicada. ¿Qué beneficios me trae exteriorizar mis sentimientos? En primer lugar, digamos, es una descarga de emociones. En segundo lugar, si estamos eligiendo bien la persona para que nos escuche esa persona, también de alguna manera nos está conteniendo, al poder hablar de lo que estamos sintiendo, ya de por sí lo estamos pensando, ¿no? Y también a veces la otra persona nos puede dar puntos de vista alternativos, pero también eso hay que también saber un poco seleccionarlo porque, claro, uno, o sea, finalmente la otra persona no está en nuestro propio pellejo y, digamos, no puede pensar por nosotros. Entonces, también hay que saber discriminar lo que nos dicen un poco, ¿no? Ahora, cuando uno tiene que aprender a hablar, pero también aprender a escuchar. Así es. Correcto. ¿Qué pasa con esa persona tímida? ¿Cómo puede ayudar a esa persona tímida que no es capaz de expresar lo que siente o desahogarse? Y todo lo guarda, todo lo guarda, todo lo guarda. ¿Cómo podemos ayudarla? Bueno, si, digamos, somos personas cercanas a esta persona, sería importante que pueda confiar en nosotros. Ahora, pero también más allá de la conversación, las personas a veces tímidas tienen otros medios para expresarse también, como el arte, ¿no? O sea, a través del arte también las personas tímidas a veces pueden expresar sus emociones o escribir o bailar o danzar o hacer teatro, en fin, ¿no? Digamos, pero si es una persona que trabaja todo el día, sí, dependiente, correcto, no es gestora, no es emprendedora, sino trabaja por un salario y, por supuesto, que pueden hacer sus llamadas. Ahora tenemos dos líneas, tenemos las dos líneas 925-949-90 y 978-35-8743. Y el anterior es 925-949-990. Pueden contarnos también lo que les pasa, ¿no? O sea, no solamente ahora es para ver cómo hacemos para contarlo, sino si tú quieres contar, tú eres anónimo. Tú nos llamas y dices, estoy pasando en este momento, me ha caído el programa a pelo porque justo me está pasando esto. Cuando a uno le, digamos, cuando tú quieres hablar, pero ¿qué pasa con las personas que siempre tienen que escuchar? Y no saben cómo hacer para ya no escuchar más porque se cargan. Claro, hay personas a las cuales uno acude porque son las grandes orejas a veces, ¿no? Claro, ¿qué pasa si yo soy la persona a la que siempre le cuentan sus problemas? Bueno, yo creo que también hay que poner límites, ¿no es cierto? A las personas que todo rato nos están invadiendo con sus cosas, ¿no? Y de repente también hay información que no tenemos por qué escuchar, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo... En rajar de otra persona. El ching, me raje. Eso no tengo por qué aguantar. Claro. O, por ejemplo, si alguien, digamos, o sea, es una persona, amiga tuya, que te dice, mira, estoy con ganas de suicidarme, por ejemplo. O sea, hay cosas que uno, ok, lo puedes escuchar, pero también tienes que recomendar a esa persona, mira, yo en eso no te puedo ayudar, te puedo acompañar, podemos buscar a alguien. Porque hay cosas que ya sobrepasan la capacidad de uno, ¿no? Uno no tiene por qué cargar con todo lo del otro, ¿no? Sí, es cuestión de saber manejar lo que la gente nos dice. Así es. No, yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo soy abogada, entonces nadie viene a contarme un chiste, correcto, nadie viene a contarme un chiste. Y yo lo que hago es, me enfoco en el problema, escucho el problema, doy la solución y borro. Bueno, como los psicoanalistas también, que lo asumimos también, pero también tenemos que tener una capacidad de, digamos, salir del problema, para eso tenemos nuestras supervisiones, en fin, ¿no? Nos llama Sheila de Trujillo. ¿Cómo está Sheila? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estaba viendo acá en vivo, dice, ayuda si le cuento a alguien lo que me pasa. Sí. Pero era más por un tema personal, ya que, por ejemplo, es bueno siempre ir al psicólogo, y mi duda, por ejemplo, tengo 20, y me pregunto, ¿por qué hasta ahorita no tengo enamorado? Y siempre estoy así como así, con esa intriga, y, por ejemplo, el psicólogo me decía, este, no, es debido que eso llega fluidamente al natural, y que también no me debo de crear como un círculo vicioso y estar preguntándome arrepentidamente ese. Pero, ¿qué me podría brindar? Porque veo a mis compañeros, amigos, y tienen muchas personas a su alrededor que sí les agrada, pero yo no, 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 me dicen que soy bonita, que les trato bien, pero no veo que tenga esa atracción o porque estoy con ellos, con alguien. Ok, ok, Sheila, ¿alguna pregunta que le quieras hacer? Tiene 20 años. Sí. ¿Quieres que lo responda? Sí. O sea, creo, tengo la sensación de que ella se está haciendo preguntas con respecto a... Que te estás haciendo preguntas con respecto a... Sí, escuchen. ¿Puedes crear una relación con una persona? ¿Sí? Sí, te va a contestar Pierina, a través de psicoanalista. A ver. Sí, creo, digamos, por lo que estoy escuchando, que tienes un montón de preguntas que no estás resolviendo y sí, o sea, parece que has acudido donde alguien, donde un psicólogo, pero sería bueno que puedas seguir conversando esto con alguien o con, de repente, con alguna buena amiga, ¿no?, que te pueda escuchar, pero creo que tienes un montón de preguntas sobre ti misma que te están un poco inquietando, ¿no? Esas preguntas, digamos, no podemos nosotros responder por qué ella no tiene enamorado, pero sí es importante que ella ya se está haciendo las preguntas. Así es. Eso es lo más positivo de todo. Es lo más importante, ¿no? Lo más positivo. Lo más importante. Ahora, mucha gente dice, no, yo no voy a decir, ni voy a manifestar mi sentimiento porque no van a pensar que soy una debilucha, que yo quiero mostrarme fuerte. ¿Qué hay ante eso? Mira, eso, sobre todo, yo lo he visto más en los varones, digamos, ¿no? Bueno, que son los que más tardan a veces en ir a consulta porque es un signo de debilidad, aunque eso, felizmente, está cambiando muchísimo, ¿no? Sí, me están escribiendo, doctora, me siento, me estoy separando y no me siento bien. En mi trabajo, todo bien, pero no siento que les importe como me siento, no tengo más círculo social que ellos. Parece que solamente es el trabajo y ya se está separando. ¿Cómo puede manejar esto? ¿Cómo puede levantar su moral? ¿Cómo hablar? O sea, bueno, parece que estás pasando por un momento muy difícil, ¿no? Y pareciera que, un poco por lo que he leído, que en el trabajo no cuentas con un círculo social, con una red, pero no sé si afuera de ese trabajo tienes a alguien, digamos, cercano a quien puedas acudir. A veces, también, si no hay amigos, en la parroquia, de repente, a veces hay algún tipo de persona que pueda ayudar, pero creo que es importante que te sientas que puedes contar con alguien, ¿no? Y mira, yo te contaba antes del programa las cosas que he ido viendo a lo largo de mi caminata, por Lima Norte, por Lima Sur, porque estos temas, digamos, de soledad o de sentir que necesitas decir las cosas porque te estás asfixiando, me hizo pensar y pensar y pensar y hoy día voy a poner por primera vez a disposición de ustedes la idea del Club de la Manzanilla. ¿Puedes sacar esto de aquí, por favor, si fueras? El Club de la Manzanilla es esto, es una forma de que en tu casa, en tu barrio, con amigas, tú puedas tener una forma de estar con las amigas, sentarse en alguna casa y tomar una manzanilla. Y allí, en esa manzanilla, pues, conversar, reírse, pero también alguna tendrá un problemón. Y entonces, esa es una dinámica muy importante porque nos ayuda a escuchar, a pensar que el problema tuyo quizás es una cosa chiquitita frente al problema que tiene tu amiga que tú ni pensabas que podía conseguir. Entonces, yo me he permitido empezar a conversar con ustedes y decirles lo siguiente. Vamos a sortear estas cuatro tacitas con este lindo azafate para que ustedes formen con sus amigas el Club de la Manzanilla. ¿Qué necesitas? Reunirte con tres amigas más, proponer una casa donde se pueden reunir una vez a la semana, una vez cada quince días, pero que todas lleguen. O sea, que sea un sitio donde siempre pueden llegar un día y una hora. Entonces, se reúnen y comparten lo que les sucede. ¿Qué necesitas? Agurviendo. Un filtrante vale diez centavos y buena voluntad. Cuatro amigas, cuarenta céntimos y tienes un buen momento para conversar. ¿Qué te parece, mi club? Es maravilloso. Es una forma de empoderarse, ¿no? Las mujeres, me parece muy bonito. Entonces, empiecen a llamar y empiecen a decir, doctora, yo quiero formar un Club de la Manzanilla. Entonces, que estos jueves de salud mental sean difusores de una gran posibilidad de conversar. Hoy lo vamos a sortear con los que llamen. Llama uno, se lo lleva. Llaman cuatro, se sortea, como lo hemos hecho ayer. Me está encantando esto de los sorteos. Así que pueden llamar al número 92 59 49 990 o 978 358 743. Ustedes pueden hacerlo y llamarnos. Ahora, ¿por qué cuando nosotros queremos hablar de nuestros sentimientos, por qué eso nos beneficia? ¿Nos beneficia hablar de nuestros sentimientos? Yo creo que sí. Porque estamos, digamos, a veces nos quedamos un poco con todo adentro, como dice esa canción de Mercedes Sosa, que uno se queda a veces con todo adentro y es peor. Y la cuestión es poder expresar nuestras emociones, sentirse escuchado ya de por sí y contenido por otra persona es muy importante. Y como decía hace un rato, cuando uno verbaliza lo que le pasa, de alguna manera es una forma de empezar a pensar lo que te está pasando. Ahora, cuando uno está triste y quiere borrar, borrar, borrar esa emoción. No estoy triste, no quiero, no quiero que nadie se dé cuenta que esté triste. Este tratar de borrar es dañino, por supuesto. ¿Qué provoca en la persona? Pueden hacer sus llamadas. ¿Qué provoca? O sea, que de repente uno entre, digamos, en negación de lo que está pasando, ¿no es cierto? Como que no, si uno se está separando de alguien importante y que tiene que hacer de repente un duelo por esa separación, que de repente empiece a, digamos, a trabajar maníacamente o no darse cuenta de su dolor o a comenzar a beber, por ejemplo. Eso es más complicado, ¿no? Es decir, totalmente desconectarse y disociarse del dolor que está sintiendo. O dormir, 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 dormir o comer, ¿no? O comer, 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 comer. Sheila de Trujillo ya está dentro del sorteo. Claudia del Surco nos está llamando. Claudia, ¿cómo estás? Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la idea de hacer el Club de la Manzanilla? ¿Aló? ¿Aló? Sí, no, no la escuchaba. ¿Qué te parece la idea de este Club de la Manzanilla? ¿Puedes sacar, por favor, gracias, de hacer esto para que cuatro amigas se junten y puedan conversar sobre lo que les pasa? Me parece genial la idea, totalmente sana. En algún momento con amigas tuvimos una idea similar, pero hacerlo con un libro. Ya. Comenzar a leer un libro y dar opiniones y todo, pero lo de la Manzanilla me parece una forma de curarse cada una, las cosas que esté viviendo, que esté pasando, o las cosas que quieran compartir. No hay nada mejor que compartir con una amiga y qué mejor que entre todas apoyarse. Es una terapia de grupo increíble. Claro, también puede ser con varones. A los varones también pueden llamar y formar su grupo de TOBY también. El Club de TOBY, claro que sí. Claudia, entonces entras al sorteo, ¿ya? Muchísimas gracias, doctora. Perdón. Éxitos. Muchas gracias y éxitos. Pero ¿tienes alguna pregunta o algún comentario sobre lo que estamos hablando, sobre el hecho de que si vale la pena sacar los sentimientos, ponernos a flote y conversarlos con alguien? Yo pienso que sí, que vale la pena. A veces hay personas que se enfrascan en encerrarse en sí mismos y lo que causan al final es más daño a cada quien. Yo creo que siempre liberarse, el botar una carga que uno pueda tener, el sacar la flote y liberarse de ese peso va a ser beneficioso para cada uno. ¿Y qué mejor si es en compañía? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya saben, pueden llamarnos a los teléfonos 992-5949-990 o 978-358-743. Cuando tú compartes el sentimiento y se lo dices a Laura, tu amiga, ¿qué pasa en ese momento? O sea, cuando tú lo verbalizas, cuando ya no está metidazo dentro, si no le dices, ¿cómo puede, por ejemplo, cómo puede ser posible que yo haya permanecido engañada tanto tiempo con esta persona? Que le he entregado todo y empiezas a llorar, ¿no? Y mira cómo me paga. En ese momento, ¿qué pasa? Es una especie de sanación. ¿Qué pasa en la mente de la persona? Claro, es como una especie de gran descarga emocional, no solamente, digamos, verbal, sino también el llanto de por sí, ¿no? El además admitir, por ejemplo, en este ejemplo que tú dices, ¿no? Admitir lo que te está pasando y que otro lo reconozca. O sea, que haya un testigo de lo que te está pasando, que te esté escuchando ya de por sí es muy importante, ¿no? La idea del testigo, de que hay un otro que está compartiendo contigo lo que te está pasando, ¿no? Maximina nos llama de RIMAC. Maximina, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Dime, Maxi. Bueno, me parece interesante lo que, ahorita que están en el programa. Sí. ¿Podrías hablar un poquitito más alto? Dime. A ver. Sí, ahora sí. Dime. Bueno, y bueno. ¿Te escuchas? Sí, sí, le estoy escuchando. ¿No me escucha? Sí, ahora sí te escuchamos. Perfecto, dime. Bueno, estaba llamando porque me parece interesante lo que está proponiendo del Club de la Manzanilla. Porque a veces es mucho, nos encerramos en nosotros mismos, ¿no? Sí, y la verdad que hay personas que no tienen acceso a psiquiatras, a psicólogos, seamos sinceros. Sí. Entonces, esto surgió, esta idea mía surgió a raíz de, digamos, la precariedad de la salud mental en el país. Si estamos como cuatro o cinco millones con ansiedad, entonces, Maximina, ¿tú te comprometes a hacer tu Club de la Manzanilla si te ganas el premio consistente en estas cuatro, en estas cuatro tancitas y este azafate? Por supuesto. Ay, qué lindo, Maximina. Muchas gracias por llamar. Ya saben, es 92-5949-990 y 978-358-743. Estamos, Copierina, Traverso de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, conversando con esto. Muchas veces uno piensa, ¿es malo sentirse triste? No. A ver, cuéntame eso. No. Por favor, dicen que no es malo sentirse triste. Yo creo que hay mucha gente, efectivamente, que no, primero piensa que es malo o que no se permite sentirse triste, bueno, porque de repente siente que se puede como desmoronar o desorganizar, pero estar en contacto con el sentimiento de tristeza es muy importante, ¿no? Sobre todo si ha pasado algún evento que realmente amerita la tristeza, ¿no? Correcto. Mariela nos escribe y me dice, doctora, ¿cómo hago si siento que alguien necesita hablar pero no lo hace? ¿Cómo lo, o sea, cómo le hace confiar en él? Complicado. Complicado, ¿no? Complicado. Bien complicado, bien complicado, bien complicado. A veces a las personas, por ejemplo, a los adolescentes, ¿no? No necesariamente, o sea, tú los ves de repente pasando por un momento difícil, pero les dices para conversar y no quieren. Entonces, a veces hay que esperar simplemente ofrecerse como una escucha en el momento que esa persona lo necesite, ¿no? O lo quiera hacer. A mí me han pasado dos cosas con los sentimientos. En primer lugar, yo voy al mercado, entonces estoy con mi bus, estoy con el mercado y de repente se acerca una persona y me abraza con un sentimiento y empieza a llorar. Sábado, verano, 10 de la mañana. Pero para mí esto es un regalo de la vida que pueda la gente estar conectada, en mi caso, personal. Pero hay gente también, que yo estoy en la oficina, ¿ya? Y la persona ha estado esperando, o sea, ha ido con media hora de anticipación. Y esperen, ven que me cruzo, que cruzo el umbral y ya ha estado perfecta. Me ven y lloran. Pero, ¿crees que falta aquí, en el país, qué es lo que falta? ¿Por qué esta gente no llora con las otras personas? Y sin embargo, en mi caso personal, pueden llorar con determinadas personas. ¿Por qué crees que pasa eso? De repente, porque, a ver, tú eres una persona pública, además, dedicada a temas, digamos, para defender un poco a las personas, a las mujeres. Entonces, claro, de alguna manera identifican en ti una persona que las puede escuchar, ¿no? Claro, pero yo siento que en el Perú hay carencia de tambos de tranquilidad, de tambos, de lugares donde la gente pueda llegar y reposar su alma. Puedes llamarme, llámame, estás pasando por un problema. ¿Quieres incluir la mazanía en tu barrio? 978-358-743. Ya está Claudia, Sheila y Maximina. Si tú quieres ganártelo, llamas al 9259-4990. Tenemos ahora dos líneas, porque no se alcanzaba una. Las llamadas anónimas, claro, si quieren llamadas anónimas, no hay ningún problema. ¿Cuándo es bueno hablar de tus sentimientos con las demás personas? O con alguna persona en especial. ¿Cuándo es bueno? Cuando tienes, digamos, algo que te está, de repente, carcomiendo por dentro, torturando, confundiendo. Un nudo. O un nudo, o una pena muy grande. O sea, son diferentes tipos de emociones, ¿no? Claro, porque es un peso en la espalda. Es un nudo en la garganta. Es una opresión en el pecho. Pero también puede ser una confusión mental. O sea, son muchas cosas. Puede venir desde lo más fisiológico hasta lo más mental, ¿no? O hasta lo más corporal, ¿no? Ahora, con las parejas. Es una pregunta. Con las parejas. ¿Tú les tienes que contar lo que viviste con parejas anteriores? Es bien delicado, ¿no? Bien delicado. Es que te lo sacan en cara, sacan los trapitos. O sea, yo creo que en toda pareja uno tiene derecho a su privacidad. Y dependiendo un poco de la pareja que tienes, de repente, algunas cosas se pueden contar, otras también hay que saber qué escoger contar o qué no, ¿no? También. Así es, así es. 978-358-743-9259-49990. Estamos aquí en UCI Noticias hablando sobre la necesidad de poder tener espacios. Y este Club de la Manzanilla, a ver, Ricardito, por favor, este Club de la Manzanilla lo que intenta es que tú formes un Club de la Manzanilla en tu casa con tres amigas. Y puedas tú, en algún momento, sentir que realmente es importante conversar. O sea, se ha pasado media hora. Puedes creer. No lo puedo creer. No, vamos a un corte. Regresamos contigo. Sí, regresamos con Pierina Traverso, con un poquito más de Jueves de Salud Mental. Ya, bueno, un saltadito legal. ¿Tú quieres entrar en mi saltadito legal? Hacemos lo siguiente. El saltadito legal, la gente llama y pregunta por temas legales. Y si tú crees que hay un toque psicológico importante, ¿qué te parece? Ya volvemos con cada llamada, señores. Hoy día sale, de todas maneras, el primer Club de la Manzanilla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.